Escuela en Casa Radial avanza toda marcha. Hoy estamos en Radio Universal, en Tubarán, arrancando un programa hermosísimo. Se llama We Speak English. Todos nuestros estudiantes van a tener la posibilidad en dos secciones, una para principiantes y una para aquellos que ya tienen unas mayores habilidades para que puedan seguir aprendiendo inglés. Las emisoras comunitarias han sido nuestras grandes aliadas. Preparamos contenidos, apoyos pedagógicos para la gran labor que vienen realizando nuestros profesores, nuestros rectores en las instituciones educativas y a través de estos contenidos, de estas transmisiones, nuestros estudiantes aprenden cada idioma. Desde Tubarán, seguimos construyendo un Atlántico para la gente.